Hola a todos, soy Rígie y Raquel, soy coordinadora de misiones de aquí en UTAB. Y en primer lugar, pues quería explicaros qué es UTAB. UTAB es un centro universitario donde, bueno, pues no sé en la gente, pero sobre todo se estará en la vanguardia de todo lo que tiene que ver el área tecnológico. El fundador de UTAB en su día fue el creador de la sala de videojuegos Comandos. Quizás algunos son muy jovencitos y no los conozcáis de esos juegos, pero vuestros padres, estoy seguro que es muy probable que sí que los conozcan. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues estar siempre situados a la vanguardia de todo lo que tiene que ver la área tecnológica. Tanto en la parte de artes digitales, animación, diseño, videojuegos, como también ingenierías. Entonces, bueno, pues ahora sobre todo estamos enfocados en la inteligencia artificial y en todos los nuevos retos que eso supone en la revolución tecnológica que estamos viviendo hoy en día. Y nuestros estudiantes no solo utilizan la IA, sino que van a ser seguramente los creadores de muchos de los programas que utilizarán el resto de los trabajadores para poder sacar el máximo beneficio, pues, a todo lo que tiene que ver nuevas tecnologías, tanto en el campo de las artes como de las ingenierías. Gracias. 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 Vale, buenas, buenos días. Gracias por venir. Los que estáis ahí, sobre todo online, me podéis escuchar, me escucháis correctamente. Podéis mandar alguno o un mensaje para poder confirmarlo, si no, pues empiezo ya directamente. Vale, buenos días. Bueno, gracias por venir. Yo soy Pablo Andrés Martín, soy el coordinador del grado en diseño digital y aparte pues soy un poquito más, pero bueno, soy el docente en la área de 3D dentro de mi grado y también pues docente en la parte de la área virtual de los másteres. La charla que me toca a mí ahora es un poco diferente a la que habéis tenido antes con Beatriz. Diseña nuevos mundos fascinantes mediante la realidad virtual, aunque en realidad es un poco un batiburrillo de las nuevas tecnologías que están llevando y un poco los ejemplos que se puede hacer con ellos, pero sobre todo, sobre todo, cuáles son los procesos reales que nos pueden permitir a nosotros realizarlo más adelante. Vale, o sea, no es tanto saber un poco los ejemplos, pero lo que yo entiendo y doy por hecho, que si no todos, muchos de vosotros, pues ya habéis visto, jugado con la realidad virtual, ya lo conocéis, habéis fomentado, todo tipo de cosas, las firmas que os sobran, vale, así que no voy a venir aquí a explicaros, para que un tema introductorio, pues explicaros un poco qué es y cómo funciona, vale, sino más cómo se desarrollan cosas para este tipo de plataformas y pues para eso no todas las cosas que tenéis un poco que tener en cuenta. Pero nada, sí que me gustaría preguntar, sobre todo los que tenéis aquí, si tenéis posibilidad, los que estáis también online, de escribir o preguntar a vuestros compañeros, porque sí que me gustaría, bueno, pues algunas cosas ser un poco más que también hablar de vosotros, también comentarles algunas cosas, vale, entiendo que todos, pero pues acaso, pues levantad la mano, que uno de vosotros ya habéis probado antes experiencias de realidad virtual, que ya fomentaba, cosas similares. Bueno, un poco, desde medio minuto me presento un poco para que sepáis un poco por qué estoy aquí, porque doy yo esta charla, ¿vale? Como digo, soy el coordinador académico del grado de diseño digital aquí en UTAD, aparte el profesor del área de 3D del grado y también de la parte de 3D, de los másteres de computación y de la virtual que se dan aquí en UTAD, pero tiene formación, pues yo soy arquitecto y llevo trabajando en la parte de 3D y RUV, pues desde el mundo de 2015, ¿vale? Todas estas cosas que veis, pues son cosas por qué yo he hecho. Bueno, yo creo que vengo del mundo del 3D para arquitectura, es otro plato que es totalmente virtual, ¿vale? Poco a poco los espacios virtuales, no sé si alguno ha visto esto alguna vez, pero es el plato que utiliza la primera para el tema de las loterías, para hacer el manual de las loterías y demás, bueno, con la parte del trabajo que hay en este momento. Y luego, pues, realidad virtual para diferentes sectores, galerías de arte, cosas similares, lo hace un poquito bastante, bastante tiempo, ¿vale? Esto es un paso rápido, porque ya sé que no os interesa tampoco mucho mi vida, evidentemente, pero bueno, un poco por presentar, también por ahí más recuestro antes. Me vuelvo un poco entre lo realista y lo abstracto, ¿no? Diseño lo diseño. Bueno, antes de nada, aunque sé que lo conocéis la mayor parte de vosotros, pero sí que es cierto que me gustaría empezar explicando un poco las diferencias entre los diferentes tipos de realidades extendidas que tenemos ahora mismo hoy en día, ¿vale? Porque todos conocen una realidad virtual, un poco conocen una realidad fomentada, cosas similares, pero sí que es cierto que, bueno, según van pasando los años, se vuelve un poquito más complejo y entonces, pues, un poco por ponernos al día y en orden en cómo funcionen todos estos nuevos campos, ¿no?, que están surgiendo, ¿vale? Si no habéis oído antes, o si lo habéis oído y no sabéis muy bien qué son, lo que son las realidades extendidas son todos aquellos sistemas que tenemos de interacción entre la parte real y la parte virtual al mismo tiempo, lo que se llama las interacciones humano-máquina, y es una especie de buen término paraguas que engloba todas aquellas categorías que sí que habéis oído hablar normalmente de, ¿no?, de la realidad virtual, de las fomentadas. O sea, todas estas juntas son lo que se llama el conjunto de las realidades extendidas, lo real y lo virtual, al mismo tiempo. La realidad virtual la conocéis, es la más famosa y la más conocida de todas ellas. Su característica principal es que eliminamos el mundo real y lo sustituimos mediante un casco o mediante una gapa, el dispositivo que sea en cada uno de los casos, lo sustituimos por un mundo diferente en el cual no percibimos la parte de realidad, sino solo percibimos lo que se llama la virtualidad. Entonces, con los casos han caído en diferentes métodos. Ya sé que no muchos habéis probado una realidad virtual, pero los que sí lo habéis hecho, me podéis decir qué experiencias habéis probado, si habéis jugado con ellas, si habéis hecho alguna cosa. Los que se me han dicho que sí habéis probado. ¿Qué jugado? ¿Qué jugado? ¿Qué jugado? ¿Qué jugado? ¿Qué jugado? ¿Qué jugado? A ver, sí, sí. Goal. No, no, no. No, no, no. ¿Pillamos en 360, raro, de esto? Para pelis y demás. ¿Alguna cosa más? ¿El Call of Duty en las gafas de las virtuales? Sí. ¿Qué tal? Ya el DOOM. Call of Duty no ha jugado, pero al DOOM sí que ha jugado. Una cosa que trabaja con la gafas y otra cosa que no ha asustado. Vale. Si hay online, ¿también tenéis alguna cosa que escribir? Pues, por supuesto. Vale. Por otro lado, esto también seguro que lo conocéis un poquito más. Seguro que si lo habéis probado mucho más de vosotros, ¿vale? La realidad aumentada, que no necesita específicamente de un casco, pues, puede ser que sí, pero se puede utilizar solo con vuestros móviles. Cualquiera de estos móviles puede, con la ayuda de la cámara, pues, puede visualizar este tipo de aplicaciones o este tipo de experiencias. Vale. Lo que une es el mundo real, lo que hace es superponer información sobre ese mundo real, información virtual, para añadir un contexto, para añadir más información de la que podemos ver, pues, por ejemplo, en este caso, que veis aquí en un libro de atomía, perdón. Pero puede ser Google Maps cuando vais por acá y hay un montón de aplicaciones diferentes, ¿vale? La idea de las redes aumentadas no es la inmersión. Es decir, no es que no sepamos distinguir lo real virtual. Es siempre muy evidente que es de veras y que no, ¿vale? Lo que hace es añadir información contextual o añadir información en términos generales a lo que podemos ver en el mundo real. Aquí vuelvo a preguntar, porque esto sí que imagino que, o sea, en principio iba a dar la virtual, aquí sí que hay muchos más. ¿Habéis probado según qué cosas? ¿Qué cosas todos vosotros habéis probado o habéis probado o habéis experimentado con las redes aumentadas sobre todo vuestros móviles? ¿Qué cosas conocéis? Conocen un montón de ellas. ¿Y por qué Pokémon Go? Pokémon Go es una aplicación de realidad fomentada que, básicamente, como la más famosa de los últimos años, lo que imagino para que se pueda hacer mal, pues eso es una aplicación de realidad fomentada. Es el mundo real y se superponen, perdón, los Pokémon, pues en ella. Pero aparte de ello, ¿a uno más? Segundo que sí. Eso es, o sea, tiene que superponer el mundo real y cosas que sean virtuales en el mismo sitio. O sea, tiene que ser con la cámara de móvil o ver algunas cosas. Pero en otros sitios, aunque no sean aplicaciones específicas, tienes que haberlo probado. ¿Quién tiene Instagram o similares? Todos. Por eso te lo estoy diciendo, o sea, cuando ponéis un filtro en la cara y de repente aparecéis con sombrero o cosas de estas, ¿qué queréis que es eso? La realidad. La realidad fomentada de la misma forma, ¿vale? O sea, no se intenta... No es tanto que intente sustituir el mundo real por el mundo virtual, pero sí que utiliza la información que coge de vuestras cámaras y vuestros móviles para ubicar objetos dentro de ellas. O sea, con diferentes métodos según la aplicación o según la red social que estés utilizando. Pero pon un sombrero en la cabeza, donde está la cabeza y ahí está. Eso también lo habías aumentado, ¿vale? Porque todo tiene por qué ser juegos específicos y aplicaciones. Se utiliza para un montón de sectores. Esa tecnología, arquitectura, construcción, aparte del tema de videojuegos. Pero bueno, esto puede ser bastante raro. Este sí que es cierto que probablemente no lo conozcáis tanto porque no está tan extendido. Esto es lo que se llama la realidad mixta. Esa es la última de ellas, ¿vale? Las redes extendidas son la virtual, la aumentada y la mixta. La mixta es una unión entre la realidad virtual y la realidad aumentada en la que normalmente sí que tenemos que utilizar un casco. Esto de aquí lo utilizan, señores, de la imagen. Son las solo leyes de Microsoft. No sé si alguno de vosotros las he visto o las ha probado alguna vez. Esto lo que hace, es igual que la realidad aumentada, es añadir modelos 3D o añadir una parte de información virtual al mundo real. Pero en este caso, lo que también tiene que hacer este dispositivo es, mediante una cámara, mediante un escáner, detectar la posición y la localización donde estás en el sitio, en este aura, por ejemplo, o en la calle o donde sea, de tal forma que lo ubica a su escala, en su localización, e intenta integrar el mundo virtual para que forme una sola cosa. No es tanto un tema de que no se distinga qué es una cosa y qué es otra, sino que sí que se integra en todo en una experiencia. No es tanto como poner un sombrero en la cabeza o poner un Pokémon en el suelo donde se puede poner el móvil, sino más se intenta crear una integración que nos permita el trabajo. A lo mejor esta diapositiva nos llama mucho, pero no sé si visteis este vídeo en su momento. No lo he puesto porque es como súper famosete. ¿Esto a lo mejor lo conocéis un poco más? ¿No? Uhhh. Bueno, a ver. Bien visto, si no hay, vamos. Entonces, el vídeo principal por el que Microsoft cuando sacó las programas estas, que son las que se llamaban Allolence, pues, encandiló a muchísima gente. Para ello era que podías jugar a Minecraft o a alguno de estos minimidades, ¿vale? Porque es específicamente ese. En el salón de tu casa detectaban dónde estaban los muebles, las mesas y el suelo y directamente, pues, allí. ¿Vale? O sea, no tanto en la cuenta de vuestro ordenador, sino en la página pudiendo ver un correo donde están estas cosas, ¿vale? Esto, como digo, es menos conocido y está un poco más en proceso. Y sí que es cierto que está más pensado, aunque es esta imagen, más para desarrollos del entorno profesional. Se utiliza muchísimo en construcción, se utiliza muchísimo en ingeniería. Se utiliza incluso, por ejemplo, para que os hagáis una idea, también hay operaciones en sistemas médicos, pero más en ingeniería. Tenemos un problema en la cañería de nuestra casa y depende de la persona que lo vaya a arreglar con las bajas estas. Puede haber, en tiempo real, un manual de distribuciones de cómo se arregla para que no tenga que venir. Totalmente especializado, sobre todo en sistemas más complejos de los que se utiliza bastante. Pero, bueno, es menos conocida, digamos, para el usuario y medio, ¿no? Como si vosotros queréis más para... Para lo que se estén preguntando un poco qué diferencia, porque sí que es cierto, muchas veces la realidad aumentada, la realidad mixta, parece que son bastante similares, o por lo menos que no se diferencian demasiado. Realmente una cosa puede estar en una, en la otra o en ambas a la vez, ¿vale? Estando en un extremo de la tabla, el entorno real, tal cual estáis viendo, por ejemplo, vosotros ahora, estáis viendo la realidad y nada más. Y teniendo al otro extremo de la tabla la realidad virtual, sustituyo el mundo real, no veo nada de lo que existe en la realidad y estoy en otro mundo totalmente diferente con las gafas, cualquier cosa intermedia en lo que se integra la realidad y la virtualidad, pues se denomina en general realidad mixta. Por lo general, si leéis artículos o por lo general os interesa más esto, la realidad aumentada está más pensada para sistemas más sencillos que no requieran una integración entre el mundo real y el mundo virtual, simplemente superponiendo información y la realidad mixta lo que se le suele llamar es una integración un poco más completa, ¿vale? Pero a todo lo general, lo que ocurre en realidad y virtualidad, se conoce comúnmente como realidad mixta. Una vez vistas las realidades extendidas, ahora vamos a ponernos a jugar un poco, ¿vale? Es, conocéis, conoceréis, porque habéis subido a ver 487.000 millones de veces de ello, ¿vale? Conoceréis el concepto de metaverse. Algunos de vosotros, bueno, lo están leyendo aquí, así que tengo un poco de spoiler. ¿Vale? Pero, ¿alguno de vosotros, no sé, ha entrado en alguno de estos metaversos o alguna de estas cosas que siempre dicen? ¿Conocéis, por ejemplo, de Centraland? ¿Conocéis? ¿Conocéis de Sandbox o alguna cosa similar? Requiem. 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 No, por eso no, ¿verdad? Sí, mira, porque volvo a la voz en general y yo sí que estoy mirando. Vale, bueno, aunque es un término que está muy, muy de moda, ¿vale? Intentar explicarlo un poquito y vamos a entrar a alguna de estas plataformas ahora, vale, se puede entrar en alguna de ellas. El metaverse es una especie como de interacción añadida a internet. Siempre se escucha, ¿no? Metaversos, el metaverso de no sé qué empresa, el metaverso de no sé cuánto, el mismo que un metaverso, tal, no. A ver, en términos generales hay uno solo y es una especie como de internet. Cual que internet, en teoría, que no es realmente así, pero en teoría hay uno solo y luego dentro hay millones y millones de páginas web, aplicaciones y sitios donde podemos entrar y cada uno puede entrar en su dispositivo y más o menos lo ve igual, pero que luego no sea cierto porque internet hay como varios, depende de la parte del mundo, ¿vale? El metaverso funciona de forma bastante similar. El metaverso es como una plataforma global, ¿vale? Con unas condiciones específicas en las que luego dentro se pueden crear experiencias. Vamos a entrar, como digo, ahora alguno de ellos. Esto, que es un poco viajulo, ¿vale? Pero también para que veáis... No, eso es Second Life, ¿vale? Pero bueno, para que veáis que esto no se inventa de un día para otro, igual que el tema de la red virtual lleva bastantes décadas en desarrollo, hasta el pum que veo hace unos cuantos años, ¿vale? A principios de los años 2000, 2003 en concreto, apareció la primera, la que se considera la primera plataforma exitosa, un metaverso, que se llama Second Life. ¿Alguno había habido hablar de ella? Bueno, yo creo que ya está inactiva. A ver, activa está, pero que es residual ya hace bastante tiempo, ¿vale? Esto era una plataforma abierta donde tú pudieras sentar de forma gratuita. Esta imagen que veis aquí, por cierto, es de una clase que di yo cuando estudiaba arquitectura en quinto de carrera en 2008. O sea, que hubo una asignatura que al tú lo quedaba dentro de ese sistema. No es algo que haya aparecido este año. Es una cosa que lleva bastante tiempo. El sistema G2008, tengo que rescatarla de... un cajón oscuro con... Pero, a diferencia de los juegos, las experiencias se crean dentro y funcionan con terrenos reales ilimitados, que también se pueden comprar y se pueden vender no solo con dinero virtual, sino también con dinero real. O sea, estamos hablando de una ampliación del mundo real, en lo virtual. O sea, también existen operaciones económicas. Muchas cosas, pero donde normalmente los usuarios, pues, van a tener según qué tipo de experiencia. ¿No? O sea, al final, pues, para... Tú la puedes creer tú solo. Puedes ir a... Es una especie como de... Algo parecido a lo que es un chat de grupo, pero dentro de una experiencia virtual común y lo que se denomina persistente. Es decir, cuando vuelves a entrar, sigue estando ahí. No es una cosa única. No es una sola. El arte, el aumento de la educación. O sea, al final, pues, se utilizó bastante en su momento hasta que luego, pues, cerró y... Bueno... Esto, ¿vale? Voy a intentar ir un poquito más rápido. Estas son las que os comentaba, de Central Land y de Sandbox. Si nunca habéis... Son gratuitas ambas para entrar, si nunca... Solo para mostraros un poco cómo es. Si no habéis entrado nunca en ninguna de ellas. Intentáis un poquito el concepto. O sea, no, los gráficos no son espectaculares. Esa no... No sé si es un realismo. En total, tenemos... Espero menos de un minuto. Si damos más de un minuto paso adelante porque me gusta esperar cosas. O lo pongo porque sé que se puede entrar como invitado y no tengo que andar respetando y nada. Estos no puse, ¿no? Ostia... ¿Ha visto? O sea, el mismo a tope. Te quedas para avanzar y demás. No, te quedas para avanzar y demás, le paso. Le voy a dejar. No, se entiende muy rápido. evidentemente comparado con los juegos de la consola o del PC que sabéis jugar, los gráficos son reguleros porque están todavía en construcción pero lo que quiero intentar haceros ver de esto de esta plataforma, es que esto que veis aquí son eventos que están ocurriendo en tiempo real que está en alguna parte del mundo se están generando diferentes mundos de personas que están tanto aquí como el mundo real aquí tenemos alguno es un poco sorpresa lo que nos vamos a encontrar esto un poquito me ha quedado pillado es un poco más me ha quedado me ha quedado Bueno, como veis, funciona el punto de vista interactivo con un videojuego más o menos tradicional, con gráficos regularos todavía, porque al final esto funciona en tiempo real y hay muchas cosas, pero me interesa más que veáis esto. Todo esto de aquí que veis es el mapa completo que existe y que va a existir en Decentraland. Todo esto que veis aquí, que son cuadraditos, son parcelas. Parcelas de espacio. Algunas de ellas que veis que tienen cosas es porque otros usuarios de una forma o de otra las han adquirido, han tenido acceso a ellas y crean su propia experiencia. Aquí se pueden dar conciertos. Aquí se puede realizar de manera virtual una pasarela de moda. Aquí se puede meter en virtual una galería de arte. Ya en 2008, en lo que veíamos antes de Second Life, Bershka, por ejemplo, tenía su tienda metida dentro del juego. Tú podías entrar y ver la ropa que tenía en cada una de las colecciones dentro del juego dentro del propio Second Life para quien no quisiera ver la tienda cuando la compra online no era tan común, tan súper común como lo es ahora. Y esto, pues es lo que hay y lo que va a haber. Y si el propietario de la parcela, no, 19.45, por ejemplo, decirle que en vez de lo que sea que hay ahora aquí, tampoco voy a ponerme, porque no se lo voy a encontrar, prefiero no tocar. ¿Vale? En fin. Pero si decidís de momento que es otra cosa, que es una cosa vosotra, ¿vale? Pues podéis crear la experiencia que, en principio, que vosotros os podéis imaginar y podéis desarrollar. ¿Vale? Y luego, pues, como habéis visto, es súper fácil entrar, porque he entrado y ya está, ¿vale? Como invitado, no necesitan ningún requisito y demás, pues eso, podéis asistir a conciertos o lo que sea en cada uno de nuestros casos que se quieran desarrollar. O sea, es un poquito como infinito. Como digo, está todavía en proceso de construcción, estos tipos de operativas, esto lo veis aquí de color negro, es porque todavía está en vacante, todavía está como sin hacer. Pero bueno, sigo con... Esta de aquí, la otra, la que se llama de sandbox, esta no voy a volver a entrar, porque es esencialmente lo mismo, ¿vale? Están ahí mismo, como pegándose unas cuantas de ellas. Vale, vale, me ha venido aquí el otro este. Es una bastante similar. Aquí tenéis el mundo completo. Los manditos son las experiencias jugables que tenemos y veis, y seguro que reconocéis empresas, evidentemente, si os pensamos son personas que tienen esa parte, pues, el espacio que tienen las empresas para realizar sus eventos dentro del metaverso, ¿no? Y esto es todo lo que hay y lo que habrá. No va a poder, como quedarse más allá. Una que se acabe, pues, o se pasa a otro sitio, o se tiene que reutilizar el espacio, aprovechar el espacio ya utilizado, ¿vale? Bueno, las experiencias de aquí pueden ser infinitas, lo mismo, no me atrevo yo muy a entrar en una charla en directo, no me atrevo entrar a esa sitio. Vale, pero bueno, te salvos y experimentarán son bastante famosos. El Centalaz en concreto tiene más de 90.000 parcelas de tierra, la cual, por la mayor parte, están ocupadas. Miradlo. Vale. ¿Has estado bien? ¿Alguna cosa, alguna duda? ¿Esto no lo conocíais? ¿No lo habéis visto? La cosa ha sido un poco particular. Como digo, está también en construcción, así que el mes que viene, cuando lo miréis, pues, a lo mejor es diferente. Pero, bueno. Pero, claro, que hemos venido un poco aquí. Lo que puede ser como la intención, sobre todo, de mirar. Está muy bien en tres partes, ¿vale? O sea, esto es un poco como el inicio de la segunda. Es como se hacen estas cosas. O sea, cómo podemos nosotros empezar a iniciarnos en la creación, no tanto de ponernos a jugar a los metableros, sino cómo crearlos, cuáles son los pasos, cuáles son las necesidades que tenemos para crear nuestros propios mundos virtuales, que se necesita que conocimientos hacen falta. Algunos son muy evidentes, como conocimientos en 3D, pero a lo mejor no tanto. Entonces, voy a entrar un poquito en eso. También vas a ver diferentes ejemplos y diferentes cosas que ha hecho aquí, pues, compañeros de diseño digital también. Entonces, cuando queremos crear un mundo propio, principalmente lo dividimos en tres partes. La primera, la creación de los espacios, lo que son los entornos digitales. Lo segundo, la creación de las experiencias, la interfaz y la funcionalidad, es decir, cómo se maneja y qué se puede hacer en él. Y lo tercero, pues, la creación de los elementos, de los pueblos, ¿no? Los avatares, los objetos, ropa, o lo que sea en cada uno de los casos. Empiezo un poco con ello. Voy a mostrar directamente ejemplos, no voy a entrar mucho en teoría. El diseño de entornos digitales, ¿vale? Nos permite, sobre todo si nos gusta abrir el mundo del diseño, tanto no tiene por qué ser el mundo de la arquitectura o el diseño de interiores, aunque también puede venir de ahí, pero si alguno de vosotros, muchos de vosotros tienen intereses en el diseño en términos generales, eso es un campo bastante en expansión, porque no solo para temas de metaverse, o de la virtual, sino también para televisión, o para empresas, y para un montón de sectores diferentes, suelen requerir la creación de ese tipo de espacios digitales, sea, pues, para ponerlo en un plató, o sea, pues, seguro que han visto las noticias que de repente aparecen cosas, hay un campo bastante, bastante en expansión, entre ahora virtual o en lugar. Lo que se necesita es un poco es que os guste el diseño y conocimiento de espacios, de forma general. Para que veáis, un ejemplo de una empresa, por ejemplo, es una empresa española, se llama Secondary Bounds, y se dedica a hacer museos de arte digital, de obras que no se exponen en el mundo real porque no existen, tal cual, ¿vale? Entonces, esta empresa lo que hace, diseñar esos espacios que están un poco en el punto intermedio entre algo que se asemeja a la realidad o algo que no se parece en nada a la realidad, con este vídeo cortito, es la realidad virtual y esto también, por cierto, antes de empezar con el vídeo, secundario aún se llama y la experiencia, si os gusta, está para descargar de forma gratuita. Es un museo que se puede descargar aquí abajo de la página, ponéis el nombre de llamar, se descarga y podéis manejarlo en el PC o en gafas de la realidad virtual si tenéis o tenéis acceso a ella. Porque no es solo lo que va a demostrar el seri, pero claro. Por si no os gustan los museos en el mundo real, mejor esto os gusta un poquito. O al revés, para los productos justamente. Bastante, ¿verdad? Está pensado para exponer obras que no se pueden exponer o que no existen porque es viable ponerlas en el museo del mundo real. Sí. Gracias. 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 Ya antes, ya antes de la pandemia, pero sobre todo a raíz del confinamiento que tuvimos hace ya hace ya unos cuantos años, ¿vale? El mundo de la moda decidió poco a poco, pues, pasar para que no se perdiera la costumbre que tenían de realizar pasarelas con sus nuevos modelos, con sus nuevas colecciones, es pasar todo ese trabajo que hacían al mundo digital o al mundo virtual. Sea a través de croma. Sea a través de croma. Esto es una pantalla verde. Imagino que lo habéis visto en alguna cosa de películas más similares. Esto lo que hace es que luego puedas crear un espacio virtual y sustituirlo por esto que está todo pintado de color verde, de lo que se denomina un croma, normalmente, ¿vale? Entonces, pues, luego cuando lo ves tú en la televisión o en las películas o lo que sea, pues, ves el entorno virtual, cosas de las pelis de Marvel y todas estas, ¿no? Pero bueno, todas las pelis de Marvel, que tienen una carga grande de efectos especiales. Pero también se desarrollaban en 3D las prendas para poder, pues, presentarlas sin necesidad de que hubiera modelos de forma física. Aunque esto hubo un boom bastante grande en esos años con la pandemia, confinamientos y demás, se ha quedado un poco allí. O sea, hay parte del mundo de la moda que se está trasladando del mundo real al mundo virtual. Algunos lo hacen por razones de sostenibilidad. Pero es que la industria de la moda es una de las cosas contaminan. Y uno de los que más problemas es que causa el medio ambiente. Entonces, pues, bueno, hay un intento que no sea tanto. Pues, digamos que toda la parte del prototipado previo, pues, intenta pasar al virtual lo más posible. Lo mejor o peor, eso ya depende de cada caso, pero bueno, tampoco hay. Esto es una más. Sí, ¿no? Bueno, hace unos años, hace unos años, hace unos años, hace unos años, hace mil y hace poco. La de cura de las marcas, como la famosa de ropa de alta, alto valencia, pues, uso varias de sus, bueno, hizo una colección de modelos para Fortnite en un intento también de atraer a un público que normalmente no accede a este tipo de prendas o a otro tipo de mundo, ¿vale? Para que están un poco metiéndose a mí. Así, como no vamos nosotros a ellos, pues, ponen ellos a nuestro tipo. Juega un poco. Esta tendencia se está, aunque a lo mejor no la hayáis visto todavía o no se hayan dado cuenta de ello, esto lo uno un poco con lo que contaba antes de poner un sombrero en los filtros de Instagram. Hay cada vez un movimiento mayor de consumir cierto tipo de ropa que está pensada para hacer, para ponérsela una vez en tu vida, hacerte cuatro selfies y nunca más que ese tipo de moda, digamos, no se haga en el mundo real y que no se compre ropa para luego tirarla al día siguiente, luego que la ponérsela, sino que se haga en el mundo digital. Eso es todavía relativamente pequeño. Entonces, muchos de vosotros, por favor, me imagino que conocéis. Pero es algo que está creciendo y que poco a poco, pues, lo iréis viendo cada vez más, más común. Esta chica de la izquierda, que se llama Estefanny Yang, el vestido que veis es virtual. Ella lleva un perego de mallas de pilates con el yoga. Entonces, con su cámara y demás, diseña sus propios vestidos virtuales y cuando se hace fotos, pues, aparece con el vestido que ella considere. Independientemente de lo que lleve puesto de verdad en ese momento, lo que aparece en las fotos es los vestidos que ella ha diseñado. En este caso, pues, es uno de ellos. El vestido que veis es virtual. Lleve lo que tenga que llevar en su momento. Y parte de las marcas relativamente famosas, esta es una que se llama Uniculo. No sé cómo se pronuncia, así que bueno, vamos a decir todo Uniculo. Bueno, Uniculo. También está empezando a realizar diferentes colecciones. Venga, ya. La broma una vez. Está empezando a realizar diferentes colecciones directamente en el mundo virtual también. Y depende de la acogida que tenga, pues, se decida si se plantea. Para una realidad, no. Porque es la colección Terracross de Uniculo. La estrella también. Este tipo de cosas, si interesa hacerlas, o si se interesa, porque esto suele ser bastante... Esto suele ser como bastante común, que la gente se interese por ello, aunque por ahora todavía no lo podéis poner por este tipo de cosas, pero es algo como que atrae bastante. Hay programas software específicos para crear simulaciones de tela y simulaciones de ropa en tres dimensiones. Los dos más famosos se llaman Marvellous Designer y Clop. Son dos software diferentes. ¿Vale? Y a partir de patrones o a partir de patronaje, que te puede diseñar en dos dimensiones, dibujar o puedes descargar de internet para cosas relativamente sencillas, como hacer una camiseta. Si lo puedes poner o modelo en tres dimensiones, empezar a fusionar la parte de costuras y demás. Y, pues, automáticamente, el ejemplo que habéis visto antes, los dos ejemplos que habéis visto antes de las alumnas del grado, pues, digamos que simulaciones se utilizan de forma automática. Es algo que, aunque requiere conocimientos de algo de patronaje, aunque sea algo relativamente sencillo, es bastante fácil, bastante más fácil de lo que parece, empezar a realizarlo. Y si realmente eso, pues, que no sea ropa en concreto, pero si tenéis interés en punto de diseño, en punto así virtual, aunque, independientemente de dónde lo vais a utilizar luego, pues, es algo que es relativamente fácil de aprender. O sea, que luego no es tan complicado como parece. A la primera va a salir mal, por lo certifico, por experiencia. Pero lo voy a después a ver con él. Vale, por último, la... Ahora es, por cierto, que no se me pase mucho, vale, lo hago bien, pues, con esto. Vale, una vez vistos un poco cosas generales, vamos a entrar un poco más en materia de cuáles son, pues, los pasos que hay que realizar para poder hacer un tipo de experiencia de este rango, ¿no? Independientemente de qué es lo que queramos hacer o qué se puede hacer, pues, las posibilidades son bastante infinitas, por lo menos son bastante amplias, pero bueno, como son los pasos. Hasta aquí, de todas formas, ¿tenéis alguna pregunta o alguna cosa? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Vale. Cuando queremos realizar cualquier tipo de experiencia en realidad virtual o en 3D en general, metaversos en particular, como os requeréis a uno de vosotros, lo primero es planificarse. No hagáis nada sin tenerlo planificado antes. Es un montón de dolor de cabeza el tema de crear algo en 3D, por ejemplo, sin tener bien previsto qué es lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Esto es lo que se denomina la fase de preproducción. Se utiliza para películas, evidentemente, para videojuegos, evidentemente. Se utiliza para cualquier trabajo de cierta entidad en cualquier sector, ¿vale? Pero incluso para cositas pequeñas, hacer un boceto, buscar referencias, hacer un pequeño guión o cualquier cosa, os va a ahorrar luego un montón de horas de trabajo y un montón de dolores de cabeza cuando queréis desarrollarlo, ¿vale? No voy a entrar tampoco mucho en el link a una de estas cosas que hay aquí, pero es simplemente comentar que antes de hacer, primero hay que pensar. Sorprendentemente. ¿Verdad? Pero hay que acostumbrarse. Cuando te acostumbres, mejor saldrán las cosas al común. Primero se piensa y luego se hace. Os voy a comentar unas particularidades de los objetos en realidad virtual, que a lo mejor no somos conscientes de ellas y les hago un poquito del tema del 3D, que es cuando creamos algo específicamente para mundos virtuales, tenemos que pensar cómo lo haría un diseñador. Aunque las cosas ya estén creadas, ¿vale? Entonces vamos a ver como dos o tres particularidades que tienen estos objetos que son más anécdotas, más anécdotas, ¿vale? Y esto de ahí, ¿qué es? No. Equipaje, maleta. Es básicamente el mismo objeto, la misma tipológica de objeto. Una es una fotografía real y otra es un objeto simplificado, estilizado, en tres dimensiones. Pero la idea de lo que prefiero con objetos funcionales es ¿cómo sabes que esto es una maleta o un equipaje? O sea, porque es eso y no otra cosa. Venga. No se forman. Por la forma que tiene, pero muchos son... Por la pegatina. Por la pegatina. Por la pegatina, por la pegatina. Por que se ve y pone la boleta. Por que tiene una asa. Bueno, es verdad. Pero no lo tiene todo, porque la derecha no se puede abrir. Cuando trabajamos en realidad virtual y cuando diseñamos nuestros propios objetos, independientemente de que queramos sean realistas o no, o queramos que no lo sean, que estén estilizados, tienen que tener una serie de elementos que los sigan haciendo funcionales. Cuando tú ves esto, una experiencia de realidad virtual, ves la maleta o la equipaje, o que sea de la derecha, todos sabemos cómo funcionan. No me hace falta que nadie me lo explique, no hace falta que venga un robot ahí y decirme, me voy a explicarte, tutorial, cómo se utiliza esto. No hace falta, yo sé que lo puedo coger de aquí. No hace falta que venga todos los elementos, pero tiene que seguir siendo funcional. Lo segundo es el tema de lo que se llaman affordances, que es una terminología un poco técnica, pero que viene del mundo del diseño desde el siglo, siglos allá. Estos cuatro objetos reales que veis aquí, sabéis qué son y para qué sirven, ¿verdad? Teteras, calentadores de agua general, o sea, una tetera final calenta agua, que se le hace servir agua, que se le hace servir agua, ¿vale? Para el té o para lo que se quiera. O sea, ¿cómo lo sabéis? O sea, ¿cómo podéis reconocer un objeto sin que os explique individualmente, uno a uno, cómo se utiliza? O sea, ¿cómo podéis salir de este aula sin que os explique yo cómo funciona la puerta esta de aquí? Porque tiene algunos elementos en común que se tiene que conservar. En lo tanto, el mundo real, el mundo del diseño, o el mundo virtual. Todos estos objetos tienen apertura por donde va a salir el agua, tiene un cuerpo de gran tamaño donde se acumula, y tiene un asa para poder cogerla. Y además, si fuera posible y no fuera mucha molestia para el diseñador, lo que es la apertura y el asa no tienen que estar al mismo lado, pero sí, va a caer el agua a la cabeza. Tendrían que estar, por lo menos, lugares diferentes. Esto es lo que se le diría en las fordances. Cuando queréis crear un objeto propio, aunque sea futurista, aunque sea del futuro, aunque sea de, yo qué sé, de una sociedad alienígena, tiene que tener estos mismos elementos para que no tengamos que explicar continuamente qué es. Y de hecho, se suele hacer así. No sé si alguien reconoce esto. Es un frame de una de las películas de Star Wars, de la película original, de Star Wars y todo esto. ¿Vale? En el que, un frame y nada más, con el vídeo y nada, en el que el protagonista, o que igual, si no me equivoco, ¿vale? Entra en este edificio de aquí a ver una información. ¿Este edificio qué es? Vamos a ver que es una biblioteca. ¿Qué tiene? He visto la peli. A ver, eso es vuestra buena razón. Buen motivo para saberlo. Efectivamente, pues, en la biblioteca o en el archivo no se registran, pues, lo que sea que tengan que registrar el mundo de la guerra de las galaxias, pero mi problema no es este. Mi problema es qué sentido tiene, qué sentido tiene esta película en concreto que exista una biblioteca. Si ahora mismo todo se puede guardar en un pendrive. ¿Por qué tiene forma de biblioteca? No tiene por qué tenerla. Venga. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nada? Para que no tengan que explicarnos para evitar que nos tengan que explicar continuamente qué está haciendo el protagonista o qué está haciendo quien sea, ¿vale? Pues le ponen volantes a los coches, aunque no tenga mucho sentido. Las naves espaciales me refiero. O ponen estanterías con libros en un edificio que parece ser una iglesia, pero no tanto, pero parece suficientemente antiguo o parece como que vas a leer libros, que tiene hasta mesitas con lamparitas que contrastan mucho con archivos que tienen forma específica de libros. He dicho que son libros, porque no tienen por qué serlo. Y además con diferencia de colores entre ellas para que veamos que no es un conjunto, sino que son muchos diferentes. O sea, han intentado invitar a una biblioteca aunque no tenga absolutamente ningún sentido que se genere una biblioteca en este universo, porque no tienen, literalmente. Esto es lo que se denomina la forlances, que es como no quiero tener que andar explicando a la gente todo el rato qué es lo que estoy viendo pues hago algo que sea lo suficientemente parecido a la realidad sin que se den cuenta para que digan, ah, vale, es una biblioteca. Ha entrado aquí, además a ver cosas, archivos y a estudiar. La que estudiar. O hace como que estudiar. Lo último, es de cada cosa alguien tiene que tener su tamaño y esto es también una curiosidad pero nunca lo resisto a contarlo en todas las charlas a las que doy que tienen que ver con reglas, palacios y demás. Todo el mundo conoce las enciclopedias de palabras. Este libro de aquí que se llama Neufer, el arte del proyecto en la arquitectura es lo mismo pero de medidas. Tiene las medidas de todo. Todo es todo. Todo lo que hay entre cocina y cocina, la distancia entre las tumbas de un cementerio, el radio de ángulo que necesita un camión para girar para meterse en un garaje en la segunda planta de un sétano, todo el caballo. Tiene mil páginas el piso este. Y es una enciclopedia de medidas estandarizadas. Entonces, si alguna vez en un futuro queréis desarrollar espacios sean más pequeñitos o sean más grandes, este es un buen sitio como para empezar. Es bastante accesible. Luego, por ahí estaba bastante sitio. Y cualquiera eso que estudiamos arquitectura o diseño interior se llama, pues, en la fecha le hago referencia al dialogatorio y le rezamos mucho esto. Bueno, una vez que tenemos la parte del diseño, empezamos por la parte de creación en 3D. Primero, antes de nada, bocetar, después, modelar a baja resolución y después ya metemos el modelo final. ¿Qué herramientas de 3D conocéis? Si conocéis alguna. ¿Conocéis alguna para crear elementos en 3D? No. Unreal Engine es la plataforma donde luego los modelos 3D los meten para crear las funcionalidades. Como el que desarrolla luego las televisiones, videojuegos, lo que luego creó el videojuego, pero no modela 3D per se. y Unreal son competencias en el mismo programa pero de otra empresa. ¿Conocéis SketchUp? ¿Conocéis Blender? Blender. Algo así. Esas dos herramientas son las que yo recomiendo si queréis empezar en este tipo de cosas, modelar en 3D, ¿vale? Porque son, primero, porque son gratuitas de una comunidad bastante grande. SketchUp es muy sencilla a utilizar, aunque está más limitada en cuanto a opciones, pero se aprende en nada de tiempo. Blender es profesional y tiene como de todo, es enorme, pero también es muy compleja y requiere muchísimo entrenamiento para poder manejarla bien, ¿vale? Un poco para que las conozcáis y para que las tengáis un poco ahí en el radar. Cuando se modela en 3D, no se modela lo bestia, sino lo primero que tenemos que hacer es crear una versión básica, ¿vale? Para definir la escena del mundo que queramos desarrollar. ¿Vale? Va a ser cosas sencillas, a cubos, a esferas, a modelos relativamente simples. Y luego esto es lo que mandamos a realidad virtual en un principio, ¿vale? Para poder, pues, comprobar que todo va bien, para ver las funciones, para ver que si la muestra, porque una cosa es verlo en 3D y otra cosa es verlo en los cascos. O sea, toda la parte de testeo se realiza en escenas que tienen aspecto como lo que estáis viendo. Para no perder el tiempo, para que no tengamos que andar, pues, con cambios, no nos lleven mucho tiempo, cuando el cliente nos dice no sé qué, cuando no le gusta algo, pues, primero que podamos cambiarlo rápidamente, ¿vale? O sea, las escenas en testeo de videojuegos, por ejemplo, testeo en radio virtual, pues, tienen este aspecto normalmente. Pueden tenerlo. De hecho, esto fue, a raíz de que se iba a la puse para una clase hace un par de años, a raíz de una polémica que surgió en internet respecto a que si cuando testeas un videojuego se hace aquí, primero se hace, digamos, el testeo de la jugabilidad y después los gráficos o aquí, primero los gráficos y después la jugabilidad, os debo decir desde ya que siempre aquí. Primero, generas los espacios relativamente simples, ahí testeas toda la jugabilidad que quieras que quieras, si esto es un juego de disparo, pues, no sé, pues, cuando salta no te das con la cabeza aquí, cuando corre no te quedas atrancado en una puerta, en un pasillo, en donde sea, vemos que los espacios funcionan, que es interesante, que es atractivo de jugar, y una vez que dices, venga, todo bien, todo perfecto, ya coges y realiza los modelos y todos los escenarios pues, definitivos, ¿no? Lo que es el modelo final, que es la versión con gran resolución y para más detalle, digamos, de lo que es el modelo principal, el modelo inicial, perdón, que lo hemos hecho. Y creo que en este caso espero que no hay tiempo que enseñe un poco la plataforma para escribirlo, pero a lo mejor no está tan alto, ¿vale? una vez que tenemos el modelo le tenemos que dar propiedades, colores, texturas, material, lo que se denomina materiales y texturas, ¿vale? Que es el aspecto visual que tienen estos modelos en tres dimensiones, porque si no, pues son blancos, son blancos, son de colores planos que no son nada atractivos, entonces le tenemos que decir, bueno, pues creo que eso sea metálico, creo que eso sea transparente, creo que tenga este color, dependiendo de lo complejo que hagamos, creo que esto pues tenga un aspecto, tenga otro, o sea, tenga relieve, no tenga relieve, esto es evidente, bueno, es evidente, pero bueno, efecto chocolate, esto en mermelada, es un metal, ¿vale? a los modelos 3D que vayamos realizando, los materiales son las propiedades básicas, eso porque, pues reflexión y refracción, que si brillan, no son transparentes o traslúcidos, y luego a partir de imágenes que lo que grabamos nosotros fotografías o que descarguemos o que queremos en diferentes programas, pues le podemos dar un aspecto más complejo, esto es una esfera con imagen de ladrillo, es evidente, y esto es una estrella, bueno, la izquierda es una estrella ninja, ¿vale? que tiene asociado una imagen específica para que no tenga un aspecto plano, sino que tenga, pues, aspecto diferente. Luego tenemos que acordar que las cosas hay que iluminarlas, además en 3D las cosas salen negras talmente, si no las iluminamos y no le ponemos luces porque la luz quiere salir a algún lado, pues no existe. Bueno, así que también tenemos que iluminar estas escenas, plantearnos si queremos atardecer, es no atardecer, se llama, esto es como bastante evidente y luego para animarlos, esto sí que es cierto que lo más evidente, esto no le suele saber mucho, los objetos que queramos animar requieren que les pongamos donde están creados, este personaje y yo ahí de aquí, que les pongamos un esqueleto, que les pongamos diferentes parámetros, esto que veis a la derecha, es una especie, es un esqueleto virtual que le ponemos, se llama reeling, ¿vale? que le ponemos a los modelos para saber por dónde se tienen que doblar. Cuando veis películas tipo Pixar o, bueno, cualquiera que lo oculte a Marvel también evidentemente al real no es. Así que tiene un esqueleto de este tipo que es lo que cogen los profesionales y modifican y mueven y giran dependiendo de cualquier objeto. Una vez que tengas este esqueleto de sí funcionando es cuando ya se puede empezar a animar cada uno de los objetos para que se muevan. Queremos que salude, no queremos que ande, ni el mal, necesitamos que tenga un esqueleto para saber por dónde tienen que doblar y por dónde tienen que moverse. A veces estas animaciones sustituyen por una simulación. Este es el mismo ejemplo de compañera que veíamos hacernos unas cuantas diapositivas ya. Una vez que tenía lo del patrón ACE y las costuras se lo ponemos a un modelo estándar o un personaje estándar y directamente con ciclos de andar y demás pues es que las simulaciones se calculan en tiempo real y con esto como se realizan los trabajos un poco que veíais antes, ¿vale? con el Marlux Designer o Club que son un poco las dos estándares. Me queda muy poquito ya y lavamos bastante bien de tiempo. Vale, tengo que darme de alta. Esto a lo mejor sí que, bueno, ya fue el micrófono que te interesa. ¿Puedo? Vale. No sé, una vez más, todo menos gratuito, no sé si conocéis este repositorio, se llama Sketchfab, ahí lo tenéis en pantalla. Esto nos permite ver en, si modeláis algo en tres dimensiones y queréis verlo en una plataforma sin tener que pasar por el resto de pasos del proceso de crear una experiencia que es algo que es bastante complejo, ¿vale? Pues yo le puedo decir aquí. podemos cargar un modelo 3D, en este caso un escaneo de un museo o cualquier cosa que queríamos nosotros. A ver, se cargó un poquito, ¿vale? Y moviéndolo podemos ver que funciona, que es correcto y que esto además podrá funcionar luego en un futuro en cualquier tipo de experiencia en realidad virtual o en 3D que queramos desarrollar más adelante, ¿vale? Esta plataforma tanto para ver los modelos como para subirlos nuestros propios es totalmente gratuita, ¿vale? Con lo que quieras una cuenta y ya está. Se pueden descargar muchos de los modelos también luego los podemos descargar con atribución y licencias y demás, pero después se descarga también, algunos son de pago pero la mayor parte de ellos también son gratis. Bueno, tenéis que son de, son oficiales del Lubre pero muchos de ellos son gratis. Y lo que voy a hacer para que veáis, a ver si, pero tengo yo esto, me he guardado yo esto. Ahí está, ahí está. Cualquier modelo que creen, estos programas que os he dicho o cualquier otro está en concreto lo que hago una aplicación se llama 3D Max, es un estándar en 3D en otras industrias, nosotros en las que no lo voy a trabajar yo, en las Blender, SketchUp o cualquier otra de 3D que hay como decenas de ellas. Es el plan de ajedrez que he visto antes. si lo realizáis y los portáis o cualquier formato como deje el software, como todo estándar, que al final son todos los mismos. Aquí para que no voy a poner cosas ahora mismo, ¿vale? Podéis subir cualquier modelo 3D, explorarlo y con estas opciones que tenéis aquí a la izquierda, aunque son un montón de botoncitos, la mayor parte de ellos son bastante evidentes o requieren simplemente experimentación, no requieren cuestiones demasiado técnicas, ¿vale? Si aquí toque una bombilla, pues es la luz. Puede que tenga más o menos luz. ¿Puedo decir de... ¿no? ¿Qué tipo de paisaje quiero de fondo? ¿Puedo que tenga un tipo de iluminación u otra? Aquí ya queda poquita. Textura, perdón. Aquí puedo poner una imagen, ya tengo esta ya guardada. Lo que he contado antes de los materiales y las texturas. A ver. ¿Qué pasa? Aquí quizá te... No, vale. No se quita. Vale. Para aplicársela al objeto, estos son mapas, pues lo que tenéis descargados, o fotos que podéis hacer y apliquen... Bueno, por esto es un trabajo, digamos, que lleva un poco de tiempo, evidentemente. Eso es un botón y ya está. Pero bueno, podéis jugar con ello. Tenemos un montón de mapas para poder trabajar, tenéis filtros de procesamiento. Aquí tengo aquí y tal. Para que tenga un tipo de efecto u otro. Sí. Y luego, una vez que os guste más o menos como que el modelo 3D, pues aquí tenéis la opción de publish. Pues yo lo puedo dar, pero cada un rato en recelocar, y demás, pero luego verán que 15 minutos en ponerlo online, así que tampoco que tenga mucho sentido hacerlo ahora. Bueno, así lo voy a dar. No estoy ahora, pues ya lo tengo guardado para la próxima. Y bueno, así podéis un poco pues iniciaros si os interesa en el mundo del modelado 3D, que claro, evidentemente, una charla aquí sobre todo teórica o sea, por el primer juego todo el proceso del 3D, porque lo que os quedáis aquí hasta el día menos que viene, va a empezar. Pero bueno, por lo menos que vayáis conociendo, algunas herramientas que os permiten por lo menos iniciaros en este mundo del diseño, experiencias de RU, 3D, metaversos, entre... Ya para acabar, ya acabó. Una vez, eso ya es la última diapositiva, una vez que lo tenemos todo, vamos a ver, si lo tenemos en cachitos cada uno de los dos modelos, pues los importamos a formato para poder pasarlo al software que me había dicho antes, al Unity o Unreal, donde se termina de montar la experiencia con esas partes, ¿vale? Pasamos del modelo que teníamos en inicial. Sí, sí, correcto. Es una revisión del mapa, ¿vale? No es el oficial. Pasamos de la versión inicial para probar que todo funciona con esos modelos finales o pues a las... al final del mapa, en este caso. Crear las funcionalidades, las interfaces, un montón de cosas que hacen falta para que el juego funcione. Esto, lo mismo de siempre, no es otra charla para otras cuatro horas más. Pero bueno, toda la parte de funcionalidad de la experiencia que queramos conseguir. Y, si no nos hemos vuelto durante el camino, exportar el programa completo y ya lo tendríamos todo listo para poder experimentar la nuestra gafa virtual que queramos, la que tengamos, que queramos comprobar, ¿vale? Y nada. Por mi parte, hasta aquí. Entonces, no sé si tenéis alguna duda, alguna cuestión que queréis preguntar, también os prestáis en los puntos que hay de online. O alguna cosa ya. Aprovechar. Nada. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bueno, pues espero que os haya gustado. Gracias.